La Funcion Timbera Definitiva Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ni se va a subir por algo alto Una buena, necesito nada mas Boludo no pare, si que lo hago Tio Handling que no vaya a ser de grotuda ¿Puede ser que salga? ¿Qué apuntaste boludo? ¿Le metiste al Pachenko? Sí, amigo, te dije, entré y ya me salió bonus No, te cae el por cien Me muero, me muero Sopla carrera, sopla Sopla carrera, sopla Sopla Amigo, amigo, amigo La pegaste, amigo ¿Cuánto sacaste, carrera? ¿Cuánto sacaste? ¿Cuánto sacaste? ¿Qué bonus? ¿Qué bonus? Entendí 15.000 Escuchá, fácil Al 2, 35 Al 5, 25 Y al 10 Y a todos los bonus, 10 Menos al 15 Que salga el 2 Que salga el 2 Que salga el 2 ¡Me salió el 2! Ah, no, tengo la chota muy gorda Bien, bien, bien Amigo, por 40, rendo 35 dólares Bien, bien, buenísimo, amigo 1.400 dólares 1.400 dólares Amigos, saqué 1.400 dólares Nos vamos Bien, bien Nos vamos de acá Amigos, saqué 1.400 dólares ¿Vamos de vuelta? Carre, ¿vamos de vuelta o no? Rápido Carre Escuchame, escuchame Francisco, Francisco Entré Menos mal que calíe, Fran Venir acá Entré Entré con 500 dólares clavados Tire dos veces ¿Tenés espanto vos para montar? 2.700 Por favor No, yo no, yo no Entramos en esta carrera No Entramos en esta carrera Andé con 400 y quedate con 2.000 Franco, por lo menos Tranquilo, amigo Es 2.47 Amigo, saqué 1.400 dólares Sacé 1.400 dólares Ah, ya sé qué pasó, carrera El enano se enfermó hoy El de la ruleta Vamos, enano La concha a tu madre Ojalá te mueran Pa' 5 por 5 ¿Sale? ¿Saldrá? Opa, viene, viene Crazy, crazy, amigo Crazy, crazy, amigo Crazy Seguí, seguí, Fran Sale una y estamos de ruta Menos mal que te caí venido acá, amigo Te amo, te amo Carrera subido Carrera subido Obvio, a muerte Carrera, hoy comemos sushi, carrera Hoy comemos sushi Sí, sí, sí Ya me tomo un Uber Te espero, amigo Ey, mirá Estoy cagado en guita, amigo Estoy cagado en guita Estoy cagado en guita, macho ¿Qué falta están haciendo? Pa, pero Carrera está haciendo una apuesta dulce Final Escuchame, malazo Sí Te canto 35 al 2 25 al 5 Y 10 al 3 ¿Cuánto en el 5? 10 Vamos, Fran, sacamos una más, sí Estamos de ruta Esta mina me cae muy bien 5 Tenemos con qué Tenemos con qué El 5 al 5 Bien, me volteó No, no aposté No aposté Me colgué ¿Ya te va, Franco? Yo sí, me voy con 2.000, amigo Bien, bien, bien Bueno, Frankito, nice Ya estoy Ahora se va a arreglar, gente Ahora se va a arreglar Ah, sí, era, bestia No sé, Franco, nosotros no somos misionarios Vos retirate con tu plata, dale Chau ¡Vamos! 10 por 3, bueno, eso Son 30x Dame el 10, dame el 10 Y va bastante bien para el 10 Pero no llega Bueno, es todo flip Vamos, es sacar una más así grande Y nos llenamos de guita, amigo Tengo mucha fe, literal Fijate, a ver si está bien lo que puse ¿Qué sale? Te festeja todo A ver cómo se llama Trabaja bien, boludo Anne Marilla Anne Marilla Sega salía azul Y esta piba se merece propina No, no puedo creer Si sale azul quiere decir que están pagando, chicos Así que van a pagar en otro lado Bueno, vamos a morir acá Mirá, uno sacó 16.000 dólares, boludo Perdón por irme los tardios, Pateroni Chicos, chicos, hoy no somos misionarios, chicos Es hoy Es hoy, boludo Es hoy Voy a ver a Caster que tiene Decime que sale el conflip que esta la aposté Decime que sale el conflip que esta la aposté Sí, la aposté de dólar al conflip ¿Cuánto le metiste? Cinco Diez, diez, diez El tema del conflip, Carre, es que tiene que salir para recuperar toda la apuesta Sí, ya sé Pero bueno, capaz que me sale ahí un por 50 bien culón Algo así Soy yo Un por 25 ¡Nadie! ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto tienen? ¿Cuánto tienen? No sé, estoy perdiendo todo ¿Sale un orino al futbolito? Desde que entramos... Ah, no me importa eso a mí Yo quiero plata Crazy Crazy Frené, hija de puta Sí, crazy Decime que sí Sí, sí No la poten es tan alta Crazy por dos, boludo Crazy por dos Amigo Carrera, escúchame Nacemos millonarios Carrera, escúchame Carrera, ¿me escuchás? Carrera, escúchame a mí ¿Me escuchás, Carrera? Carrera, escúchame Amigo, es que soy Amigo, soy Fran, se fue de vacación el duende ¿Qué color tocamos? Toquemos el mismo color Toquemos el mismo color ¿Qué color tocamos? Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo, chicos Para mí es amarillo Amarillo, chicos Toquemos distintos, boludo Toquen distintos, amigo Toquen distintos ¿Qué color tocó? Amigos, ¿se imaginan que le sale doble, amigo? Verde ¿Se imaginan que le sale doble? ¿Qué color tocó? Amigo Verde, verde Verde, verde Verde, verde Voy con el verde Voy con el verde Carrera, ¿qué conocés? Yo amarillo Amigo, los multiplayer, amigo Me gusta Carrera, carrera mi team Amigo, los multiplayer que tienen Terrible, ¿viste? Mirá esas X, amigo Ey, le sale doble, amigo Es ahora, gente Es ahora Preparen los clips Es ahora Nos somos misioneros con Carrera 5.000 dólares Adelante Por 50 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 500 dólares, hermano 500 dólares, señores 500 dólares ¡Vale! ¡Vale! Si me viera en U.S.A.I. ya estaría pegado Con una modelo rubia y un avión privado Pero todo en esta vida se me ha complicado Por eso me siento vacío y un poco frustrado Si me viera en U.S.A.I. ya estaría pegado Con una modelo rubia y un avión privado Pero todo en esta vida se me ha complicado Por eso me siento vacío y un poco frustrado Baby, no Otro show Que me tiró